Hola, ¿qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Rocket League y estamos aquí con mi compañero Acid. ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa? Y bueno, ¿y qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Lo cuentas tú? Pues estamos de vuelta en Rocket League, que la verdad es que estuvo apoyado, ¿eh? El vídeo de Rocket League tuvo muchísimo apoyo de la comunidad, sí, sí, sí. Así que guapo, guapo. ¿Y qué vamos a jugar hoy? ¿Qué modo vamos a hacer? Pues mira, hoy me entra el venazo de intentarlo, ¿vale? Y jugar el torneo este de las narices. Porque justo, no sé hace cuánto, pero acaba de llegar la temporada 8 al Rocket League, que bueno, si os acordáis, el primer capítulo lo grabamos en la temporada 7. Hacemos capítulo por temporada, ya en las 9 grabamos otro. Pues... Y de repente me meto aquí y ya estaba la temporada 8. No sé si desde hace bastante tiempo, si lo han metido hace poco o qué. Pero he dicho, pues bueno, temporada nueva, torneo nuevo. Eso es, vamos a darle. A ver si esta vez los ganadores del torneo de la temporada 8 somos nosotros y no los que nos tocan la nariz. A ver, torneos. Una forma nueva de competir. Compite en torneos diarios con jugadores de tu rango. Únete 15 minutos antes de que empiecen y llega hasta la final. Cágate. Ganar recompensas. Ganarás créditos de torneo en función de tu puesto final. Úsalos para desbloquear nuevos objetos en la sección recompensas. Recibirás créditos de torneo de bonificación en función de tus 3 mejores posiciones de la semana. Llegas tarde al torneo. Has perdido la primera ronda. No hay problema. Únete al torneo de segundas oportunidades e intenta conseguir la victoria. ¡Ah! Amigo mío. De mi vida y de mi corazón. Que ya sé cómo va la historia esta. Vale, 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 vale. Lo de los torneos es a una hora concreta, ¿vale? Claro. Entonces, yo pensaba que esto eran como partidas clasificatorias o algo así extraño. Pero no. No, no, no. Son torneos. Entonces, los torneos van de la siguiente forma. Tú quieres jugar al Dropshot 3 contra 3, que es el torneo que hay disponible ahora de la región Europa. ¿Vale? Pues puedes jugar, pero puedes jugar a las 3. Es decir, tendrías que volver aquí a las 3 de la mañana, o sea, de la mañana de la tarde, para, pues, darle caña, ¿vale? Ajá. Y ya está. Y entonces no podemos jugar al torneo. Vale, pues... Pero podemos jugar competitivo, que es parecido. Vamos a jugar cualquier otra cosa. Vamos a jugar competitivo. Venga. Bien, menos mal, coño. Ya he quitado la música. Estaba hasta los huevos. De hecho, yo... Yo, ¿cómo se dice? Lo diré. Yo tengo la música súper bajita, porque en el vídeo pasado me reventaba la cabeza. Vale, vamos a jugar dobles. Vamos a jugar dobles competitivo. ¿Por qué no? ¿Sabes? Para conseguir rangos platino de esos guapos. En realidad, conseguiremos rango cobre y se acabó, ¿sabes? Rango cobre y 14-0. Como en el Rainbow. En el Rainbow también tenemos que jugar clasificatorios. Ahí a lo mejor sí podemos conseguir algo más. Pero aquí no sé yo, ¿eh? En esto tenemos un poco paquete. De hecho, no me acuerdo ya ni de los controles. Ah, bueno, ya sí me acuerdo. Ya sí me acuerdo. Ay, pues yo no me acuerdo. Joder. Esto es una partida normal, por así decir. Esto es normalita. Hostia puta lo que ha hecho, tú. Bueno, espérate, que ya entra, ¿eh? Vale. Muy buena. Maravillosa. Vale. ¡Toma! ¡Hala! Pero si es que le da en el aire. Me cago en la leche. ¿Cómo hace eso? ¡Eh! ¡No mete, no mete! A tomar. Venga. Puto Pepo Master. ¡El Pepo Master! Me cago en la puta, tío. Pero mira, es que la gente juega muy bien, ¿no? Hay alguna manera de ver... ¿Tú crees? ¡El rango! Bueno, no creo que... Es que esa es la cosa. Eso no es como en el Apex. Que en el Apex puedes como ver el rango. Muy extraño. La historia. Esto es rarísimo este juego. ¡Mira el Pepo Master! ¡Mira el Pepo Master! ¡Ah! ¡Hala, ya está! Puto Pepo Master, tío. ¡Hola, qué buena! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Eso ha estado very cerca! ¡El puto Pepo Master, tío! ¡Es un... ¡Tú qué sé! ¡Es un master! ¡Es un profesional, este tío! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Puto Paco! ¡Paco! ¡No, tío! O sea, esta gente... ¡Esto es muy difícil! ¡Literal, literal, literal! Pero son partidas... Te quiero decir, esto, aunque perdamos machacados, posiblemente lo suba porque es que... Para que la gente vea que... ¡Hostias! ¡No, no, 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 no! Es que... Es que no me lo creo yo esto. ¡Sácalo, sácalo! ¡Ah! ¡Me cago en...! ¡No! Pero estoy sin gas de este. ¡Me cago en la puta! ¡Pepo Master! ¡No! ¡Ácid! ¡La he echado para atrás! ¡Sí! ¡Ya está! Acabo de pegarle un bloqueo al Pepo Master junto a la cara... ¡Al Pepo Master! ¡Peponcio Master! ¡Remata! ¡Toma! ¡Ahí estamos! ¡Es así! ¡A tomar por culo, Pepo Master! ¡Qué buena, chaval! ¡Sí, señor! Pepo Master, agárrate los Micheliners. Hay que estar... Hay que defender al máximo, ¿eh, señor Darwin? ¡Pero al máximo! Eso está aún muy cerca. Hay que defender al máximo. Vale, corto. Por lo menos lo intento. Salto otra vez. ¡Vale! ¡La despejo, la despejo, la despejo! ¡Puto Pepo Master! ¡Puto Peponcio! Y le da como en el aire, tío. De verdad, no lo soporto que hagan eso. ¡Putos pros de mierda! ¡Putos pros de mierda! ¡Ah! ¡Uy! ¡Le da mierda! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Es gol, es gol, es gol, es gol! ¡No hay manera! ¡Puto Pepo Master! ¡Hijo de puta! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué perro! Y aún así quería rematar, ¿sabes? El desgraciado. ¡Qué perro el Peponcio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que no caiga la esperanza! ¡Vamos! ¡Toma el por culo, Pepo Master! ¡Hostias, hostias! Está muy cerca el balón, ¿eh? ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, imposible! ¡Pero, tío! ¡Ese perro me cago en su vida! ¿Cómo ha hecho eso? ¡Venga, hombre! No tengo ni la más remota idea. No se lo cree ni él, tío. ¡Joder! ¡Buah! Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¡Vamos 4! ¡Vamos 4-1! ¡Hoy yo voy a jugar al Rainbow, chicos! ¡Venga, cómo le da, tío! ¡Es imposible! ¡Es imposible darle ahí! ¡Ojo! No. ¡Joder con el Pepo Master! ¡Joder con el Pepo Master! ¡No, no, no! ¡Cómo le da! ¡Pero eso qué es! ¡Qué ángulo es ese, por Dios! Eso digo yo, tío. Yo lo intento, te lo juro que lo intento, macho. Eso es que estamos jugando con un Platino Diamante 22, ¿sabes? Le intento dar a lo de volar y al Nitro a la vez y tal, pero no... ¡Pero es muy difícil de controlar el ángulo, tío! ¡Es muy difícil de controlar el jodido ángulo! Además, están ahí siempre en la portería campeando al máximo. Claro, es que ya para lo que queda saben que no vamos a remontar. ¡Qué cabrones, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en la puta, raza! ¡Pero, Pedro, Pepo! ¡A la mierda, Pepo Master! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Joder, con el Paco los huevos! ¡Ahí va el Pepo Master! ¡Qué perro! ¿Vale? Nada, esto es imposible de sacar, ¿eh? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡A la salvadora, buenísima! ¡Qué salvadora! ¡A la tomad por culo! ¡Me ha reventado! ¿Será mamahuevo? ¡No! ¡Imposible! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Este pomece! ¡Joder, fatal! ¡Fatal! ¿Será cabrón? Es que hemos jugado contra gente muy buena. ¡Maldita antracita de mierda, tío! ¡Ojo, ojo! ¿Vale, vale? ¡Ojito, ojito, ojito! ¡Pero mira, mira, le da, tío! ¡Es imposible, es imposible! ¿Cómo le da a eso, tío? ¡No hay manera! ¡No hay manera humana! ¡No hay manera de darle a eso! ¡No hay manera de darle a eso! ¡Es que esta gente... ¡Me cago en la puta! ¡No empujes, cacho mamón! ¡Cacho de Peponcio! ¡Ay, eso era la lap a matar gol! ¡Madre mía! ¡Teníamos el gol, Azzy! ¡Teníamos el gol! ¡Lo teníamos, lo teníamos! ¡Ahora me cago en el Pepon! ¡Maldito Pepo! ¡Joder, 1-6, tío! ¿A ti ya eso te parece normal? ¿Qué partidas clasificatorias honestas, por favor? Partidas de violencia, mejor dicho, no de clasificatorias ¡Eeeeh! ¡Espartacona! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Pero qué hace! ¿Qué hace? ¿Qué te crees que tú eres tú? ¡El doterreno, Paco! ¿El paterreno? ¡El pacoterreno! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Puto Pepo, a tomar por culo pa' abajo! ¿Cómo se escriben en el... Ya nos quería meter otro, el desgracia a los huevos ¡Anda, llora! ¡Sos! ¡Sos! ¿Cómo se escribe en eso? ¡Ah, sí! Le voy a decir, jo puta, no, es broma, hombre ¡Hijo de perda! ¡Venga! Vamos a darle a otra, ¿qué se le va a hacer? Esta la hemos liado Esta la hemos liado, parda Pero pardísima Además, también hay que decir que es la primera que hemos jugado No hemos hecho ni una de prueba, ¿eh? Efectivamente Esta sería la de prueba Para que os hagáis la idea Pero bueno, para que veáis que Esta situación de que nos machacan Bueno, no la habéis visto en el último capítulo Porque nos pasó, ¿vale? Porque estuvimos intentando grabar Rocket League Y al final no pudimos Y grabamos Fall Guys Pero pasó, es decir Que hay gente que Pues es muy viciada Y te encuentras que Pues te meten 7 goles ¿Vale? Entonces, claro Tampoco es que nosotros seamos los más viciados del mundo Jugamos muy de vez en cuando Pero sí que es verdad que hay algunos niveles que son tela marinera Entonces, claro Juegas partidas normales y ya te cuesta Una clasificatoria de tela marinera ¿Qué ha pasado? Nosotros somos más de Rainbow y Apex, ¿eh? Ahí está, ahí cargando Sí, esos juegos se nos dan mejor Porque Al final ¿Quién no sabe jugar un juego de disparos? ¿Sabes? Y al final el Rainbow También es decir que es difícil grabar, ¿eh? Sí, claro Porque muchas veces te toca Hostia, qué bonito el estadio este, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, está brillantito Vale, Darwin Vamos a ponernos modo pro player Venga, venga Modo pro player ¡Hala, hala! ¡Otro viciado! ¡Otro viciado! ¡Otro viciado! ¡Espérate! ¡Espérate! Que tenemos ya Al viciado del volador Al torneo de la temporada 29 Y eso que me ha salido, ¿no? No ha salido el de la temporada 29 Pero ya existe ¡Míralo! ¡Espérate! ¿Qué te digo yo? ¡Oh! ¡Casi no me lo creo, tío! ¡Qué hijo de puta el pago! Mierda Y la voy adelantando ¿Sabes? Sácala de ahí ¡Buenísima! ¡Vale, vale! ¡Qué buena ha sido esa, ¿no? ¿O qué? ¡Dale, dale, dale! ¡Ay! ¡Casi! 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 Eso ha estado dos ocasiones ya ¡Venga! Sí, ya tenemos Hemos tenido ya más ocasiones Que con los otros locos Esta la podemos ganar ¡No, no, no! ¡La he sacado, la he sacado! ¡No! ¡Sí! ¡Se ha ganado ahí! ¡No! ¡No! ¡Mierda puta! ¡No me he metido entre media! ¡Qué imbécil que soy! ¡A nada! ¡Mira, mira! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No me lo creo, tío! ¡Qué guapo está esto! ¡Va, va! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Vale! ¡La llevamos a su campo! ¡Vale! ¡Toma! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Vol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Le sale! ¡Qué guapo! ¡Así sí! ¡Pum! ¡Sí, señor! ¡Así sí se juega! ¡Así sí, joder! ¡Qué emoción! ¡Cómo me gusta! ¡Vale, vale, vale! ¡Buenísima! ¡Maravillosa! ¡Espetacular! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A dónde vas? ¡Toma, puto Pepo Master! ¡A que aquí no está! ¡Eso es para su campo! ¡Para su campo! ¡Vale! ¡Asperemos que rebote la pared! ¡Hala! ¡A tomar por culo! ¡Vale! ¡Hago chilena! ¡No! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No! ¡Qué perro! ¡A punto de cortar! ¡Qué desgraciado! ¡Nos ha tocado otro Pepo Master! ¡Sí, sí, sí! ¡Estaba a puntito! ¡Pero nació! ¡Aaah! ¡Cabrón! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Venga, va! ¡Que se puede! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, venga, venga! ¡Podemos hacerlo! ¡Podemos hacerlo! ¡Vale, vamos! ¡Hostia! ¡Va directa! ¡Vale! ¡Remato la pared! ¡Muy buena! ¡Venga pa'lante! ¡Vale! ¡Nació muy bien! ¡Muy lejos, muy lejos, muy lejos! ¡Muy lejos! ¡Pero venga pa'lante! ¡Ay! ¡No le vao! ¡Me cago en la hostia de Pepo! ¡Eh! ¡Que no me empujes, cachotonto! ¡Cacho de macaco! ¡Corto, vale! ¡Qué buena! ¡Esa despeje! ¡Venga, la adelanto! ¡Vale, un toquecito más! ¡La adelanto! ¡Muy última! ¡Sí! ¡A tomar por culo! ¡Quita, coño! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué malo que soy! Aquí todos somos muy malos Menos el otro equipo Está claro ¡Mierda! ¡No! ¡Sácala! ¡Ah, qué buena! Gracias, gracias enemigo Por sacarla de mi cabo Vale Concentración Tenemos que meter uno Joder, ¿cómo hace eso, tío? Vale, vale La despeja, la despeja, la despeja, la despeja, la despeja La despeja ¡Métela! ¡No! ¡No, se va! ¡Sí! ¡Ah! ¡No! De verdad, no es normal No es normal, tío No es normal ¡Es frugal! Se ha metido la mitad del balón dentro, tío Es que no me lo creo, Darwin ¡Mierda! ¡Hijo de puta! No la despeja, no la despeja ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sácala! ¡Vale, al espejo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está es! ¡Ahí estamos! ¡Jugadón, mira, mira! ¡Jugadón, jugadón! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Esta es! ¡Buenísima! ¡Esta sí, está así, señor Darwin! ¡Esta sí! ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Sácala! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Peligro! Vale, la vuelvo a meter contra la pared Para sacarla de aquí No le he dado Fue una mierda, basura diarreta ¡Venga! ¡La ha esquivado, la ha esquivado! ¡Vamos, pa'lante! ¡La doy! ¡La he dado, la he dado! ¡La he dado! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Buenísima! ¡No me lo creo! ¡Tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Vamos, chaval! ¡No me lo creo! ¡A defender! ¡A defender! ¡A defender! ¡A defender! ¡A defender! ¡Muy buena esa! ¡Joder! ¡Estoy nervioso de eso de cojones, tío! ¡Otra, otra! ¡Otra, tío! ¡Otra, tío! ¡Hostia! ¡Dios, qué buena! ¡Joder! ¡Buenísima! ¡No hay que confiarse, no hay que confiarse! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Hay que defender, hay que defender, hay que defender! ¡Hay que defender! ¡Hay que defender! ¡Buenísima! Esa es defendida ¡Qué grande, tío! ¡Dios, qué bueno! ¡Tío! ¡Ganador por penalti! ¡Hala, qué bueno! ¡Buenísima, sí señor! Esa es Nivel 18 ¡Vaya partidazo, tú! Esto sí, esto sí, aumento de categoría del Rocket Pass este ¡Dios! ¡Esta es partida, qué emoción, tío! Esta sí, esta sí ¡Abusón me han llamado, dice! ¡35 coches chocados! ¡Hala, tío! ¡Qué buena esta! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena, por favor! Vale Vamos a jugar una más Dale, dale Pero escúchame una cosa ¿Jugamos otra más de esta? ¿O quieres hacer un rumble, tranquilito? Venga Un rumble de estos Venga, vamos a hacer un rumble Hemos ganado Hemos perdido una competitiva Hemos ganado la otra Super épica, además Super épica Así que ¡Qué buena! ¿Eh? Ah, pues creo que se ha cogido la clasificatoria ahí a tope Vale, pues lo que toca El juego El juego El juego ha decidido por nosotros Espérate Que Capaz que no la juguemos Porque el otro me ha reservado y no aparece Sí, sí Tiene pinta, eh Qué buena, tío Cómo ha molado No hay jugadores suficientes para comenzar la partida No hay jugadores Ah, tomás por culo ¿Y no nos la das ganada ya de paso? No, ¿verdad? No No Mola que la verdad, eh Sí, en plan de Como no hay suficientes jugadores en el equipo enemigo Hoy ganamos a tú El rival en plan ¿Qué me estás puto contando? Trofeo platino Vale, 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 vale Qué bueno, tío Me ha encantado Vale, vale Espera un momento Vamos a hacer una transición Y ahora volvemos, gente Que ha surgido un imprevisto Pues bueno, gente Ya hemos vuelto a la transición Había habido un pequeño problemilla Pero ya estamos aquí Vamos a darle a un rumble Porque sinceramente Demasiada tensión competitiva por hoy, ¿no? Sí, sí, sí Ya has tocado por la parte anterior, eh Sí, sí, sí Pero que hemos ganado de mucha potra También te digo, eh Porque los rivales eran un Pepe Master de esos, eh Literal, putos Pepe Master Sobre todo cuando se empiezan a subir por el aire A hacer acrobacias A darle al balón En plan chilena rara Sí, sí No hay manera ahí Vale No, no, no Mira arriba a la derecha ¿Qué pone? Reservado Ah, sí, es verdad Eh, sí Este es el modo de las habilidades Más nos vale que aparezca uno ¡A tomar por culo! Es que es rarísimo Se joden Seis personas Por la culpa de uno Literalmente Tío, ¿por qué no buscas ningún otro? ¿No que hay un montón de jugadores? ¿O qué? Hombre Tiene que haberlos Supongo Bueno, nos unimos a una rápidamente Al menos esos... Vale, vale No pasa nada, no pasa nada Eh, este mapa mola Sí, es el que decía yo Que me recordaba un poco al Rock and Lee O sea, al... Al Apex Eh, ya está Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Pues chicos Vamos a darle Vamos a darle, vamos a darle Sí, este es el modo de las habilidades El de el puño Hielo y todas esas cosas Ah, vale Había leído arriba Competitivo Y me había rayado Pero claro Me he acordado No, no Que lo del rumble ¡Hostia! ¡Hostia! Ya empezamos con los Pepe Master Bueno, el Ron Brown Ganador del torneo de la temporada 7 ¡Toma, toma! Madre mía Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Al menos aquí somos tres contra tres Puede ser que nuestro compañero sea algo bueno Que no tiene pinta Esa es ¡Hala, venga! ¡Venga, hijo de la gran puta! Espero que te pique bien el culo por la noche Rata asquerosa Perdón Es que te pique bien el culo por la noche Rata asquerosa Y me pegan un zapatazo, tío No es normal Tendrías que haber dicho El próximo zapato te lo voy a pegar yo con mi bota El próximo zapato te lo meto por el culo ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Pinchos, pinchos, 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 pinchos! ¡Sácalo, sácalo! ¡Vale, que menú apotra, chaval! ¡Menú apotra! No sé ni cómo acabo de hacer lo que acabo de hacer Pero bueno Que venga alguien y remate Imposible, ¿no? Imposible, pero súper imposible ¡Hala, a tomar por culo! ¡Qué pesaos! Y si me han demolido a mí también ¿Vale? Vale Está aquí de balón De balón ¡Que remate a alguien, por favor! ¡No! ¡Joder, joder! ¿Cómo está esto de tenso? ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena, tío! ¡No te lo crees ni tú! ¡Mira, mira qué puñeta! ¡Ni no me lo creo, chaval! ¡Qué buena, tío! ¡Eres muy grande! ¡Golazo! ¡Buena, buena esa! ¡Qué potra más gorda, tío! ¡Ni tanto! Aquí nos regimos por esa ley La ley de la potra La ley de la potra La de la potra y la de las remontadas en Apex Literal ¡Hala, a tomar por culo nos han mandado! Va uno por atrás con el tornadito, creo Efectivamente Esa es, esa es, esa es ¡Me la llevo! No Sí ¡Ay, la ha desviado el compañero! ¡No me lo creo! ¡No! ¡Hala, hala, hala! ¡Pero y eso! ¡Hala, hala! ¡Pero y esa hostia! ¡Hala, a tomar por culo! Nos ha, nos ha de revento el mismo, tío ¡Qué gentuza! ¿Será cacho o mamón? ¡Buena! ¡Vamos! ¡Para adentro! ¡Hasta adentro! ¡Hasta adentro! ¡Has tenido toda la cancha libre! Literalmente me ha venido ¡Hasta adentro! ¡Me ahogo! ¡Vamos ahí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Casi me la meto yo! ¡Hostia, compañero! ¡Que la ha liado! ¡La ha tirado para atrás el cerdo! ¿Vale? ¡No! ¡No! ¡Me ha teletransportado justo! ¡Que será mamón! ¡Será mamón! ¡Compañero, compañero, compañero! ¡Ay! ¡No, no! ¡Que tiene pinchos! 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 ¡Sácalo! ¡Mierda puta! ¡Mierda puta! ¿Qué será cabronazo? ¡Mira, está puntito! ¡Ay! Lo he intentado, pero... Lo habías hecho bien Lo habías hecho muy bien ¡Qué rabia! No pasa nada, no pasa nada En dos minutos veinte Puedo pasar de todo Y tanto Y tanto En todo el centro de la pista ¡Esa, que buena! Vale ¡Ahora mandó una patada! ¡Joder, me han resumido! ¡Que buena! ¡Que bueno! ¡No sé ni qué ha pasado! ¡No sé ni qué ha pasado! A ver qué ha pasado, a ver qué ha pasado Buah, ahí ha habido un caos de la leche, tío ¿O qué? ¡Que buena! ¡Que buena, chaval! ¡Menuam! Así eres el puto amo Sí, sobre todo porque no sé ni cómo lo he hecho ¡Hostia! ¡Hostia! Eso ha estado muy cerca Eso ha estado muy cerca Demasiado cerca ¡Ay, no me da tiempo a cortar la mela! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Buenísima! ¡Qué buena, chaval! ¡El compañero! ¡Qué golazo! ¡Leyenda es el otro, tío! ¡Míralo lo que pone abajo! ¡Telita! ¡Hala! ¡Qué buena! Yo es que ya no sé cómo ve mi título Creo que antes era semiprofesional O algo así O algo muy raro El mío seguro que tiene que poner Panadero del pueblo ¡Ja, ja! Panadero del pueblo ¡Ja, ja, ja! ¿Vale? ¡Uy! Congelación ¡Mierda! Congelación A ver, a ver, Tomás No me toques las cojones, eh Tomás el tren ¡Chu, chu, chu, chu! Tomás el tren ¡No me lo creo! ¡Mierda! ¡No me lo creo! ¡Malísima! ¡Malísima! ¡No me lo creo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hasta adentro! ¡Mister Dragon! ¡El ganador del torneo ¡La temporada 8! O sea, que este tío ya ha ganado Y lleva la temporada 8 10 minutos, ¿no? ¡Tócate la polla, ¿sabes? Vale, tío Dile que sí Venga, un aplauso O sea, ya yo... ¿Cuánto tiempo lleva la temporada 8? ¡O luego lo va a buscar! Porque no me parece normal Vale, remato ¡Sí! ¡Mierda! ¡Jue con el hielito! ¡Los huevos, no! ¿O qué? Sí, 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 sí ¡Oh, oh, 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 oh! 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 No sé ni dónde está ¡No! ¡Toma! ¡Mi suela de la bota! ¡Ahí te la comes! Vale, la ha sacado ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso ha estado súper cerca! No me lo creo ni yo que lo haya hecho Vale, vale La hemos sacado, la hemos sacado ¡12 segundos! ¡10! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡No! ¡Uy! ¡Pues casi metía! ¡Casi metía otra vez tú! ¡Qué buena! ¡A la MVP! ¡Qué buena! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué buena, tío! ¡Buenísima! ¿Pero por qué aparece el loco ahí? ¡A la! ¡El compañero tenía 240 de pin, tú! Lo acabo de ver Vale, vale Buenísima, maravillosa ¡Vale, gente! Pues aquí vamos a dejar el episodio de hoy Hoy posiblemente os traigo bastante variedad Así que estad atentos al canal Tendréis Visage por la noche, como siempre Ya sabéis que siempre subo Visage, salvo alguna excepción Y bueno, voy a mirar porque me han recomendado juegos También para Para... ¿Cómo se dice? Para... para jugar de... de miedo Como los Outlast De los Outlast Solo tengo el 2, que ya lo grabo aquí mi compañero Acid Ah, sí, sí, el apoya Y... no sé, a lo mejor lo juego yo también para asustarme Y ya veremos Está muy guapo, tío Y de... loco, me recomendaron el Fear o algo así Pero ese es solo de PC y yo PC no tengo... no puedo jugar PC Y luego que también me recomendaron el Madison Que es uno nuevo que ha salido hace poco Entonces... pero bueno, está bastante caro de momento Entonces, no sé Ya veremos Ya veremos qué hacemos Pero... he mirado en Game Pass Y está el Dead Space Y el Alien Isolation Y algunos más interesantes Mmm... también tengo la Amnesia por ahí Algunos otros juegos... Tengo muchos juegos que jugar Ya veremos Así que nada, gente Espero que os haya gustado este episodio Que dejéis un pedazo de like Y nos vemos en próximos capítulos de Rock Y le voy a recoger la recompensa de esta Espérate Subida de nivel de XP Toma, 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 toma Uy, pues casi subo a nivel 19 Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima ¡Adiós!